Preparar helado con Yelais es tan fácil como 1, 2, 3 En Yelais ya contamos con nuestras propias bases para hacer helado Todas nuestras bases son fabricadas en Italia Y cada bolsa te puede producir aproximadamente de 80 a 90 helados Si tú pones un precio al público de 12 pesos por helado Puedes generar un ingreso de hasta 1000 pesos por día Todas nuestras mezclas son en polvo Por esa razón no necesitan de refrigeración Manejamos 4 tipos de mezcla Tenemos helado de yogur, helado suave, helado frappe y helado frito Además en Yelais te asesoramos para optimizar el rendimiento de las bases Ya que podemos adaptarla a las necesidades de tu negocio En esta ocasión te voy a enseñar cómo preparar helado suave de yogur Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 litro de yogur natural sin azúcar 3 litros de agua Y toda nuestra bolsa de mezcla para hacer helado de yogur Voy a empezar agregando el agua en nuestro recipiente Y después vamos a agregar también todo nuestro yogur Ahora lo que tenemos que hacer es mezclarlo muy bien con nuestro mixer Para que nos quede una mezcla homogénea Ya que lo tenemos bien mezclado Tenemos que ir agregando nuestra base en polvo poco a poco Para que podamos mezclarlo mientras lo agregamos Vamos a tener mucho cuidado de que no se hagan grumos Y listo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!